Hola a todos, bienvenidos a la nueva serie de datos insólitos. El día de hoy vamos a ver qué países no tienen Coca-Cola, la bebida más popular del mundo, yo supondría. Más ventas de la historia supondría. Solo hay tres países aquí que nos comparten las páginas donde no hay nada de Coca-Cola. Donde decir Coca-Cola está mal visto, donde decir Coca-Cola es malo. Son Cuba, Cora del Norte y Rusia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no tienen? Cuba no tiene Coca-Cola porque el gobierno revolucionario decidió nacionalizar los activos y la compañía fue liquidada y abandonó la isla. Uy, no pueden tomar Coca-Cola legalmente. Uy, los cubanos le quitaron la Coca. Y, ¿por qué no hay Coca en Rusia? No hay Coca-Cola en Rusia. Ah, por la inversión a Rusia. La Ucrania, ya le quitaron la Coca como el McDonald's, ya no hay Coca. Pero, al igual que el McDonald's, ahora en vez de Fantas y así, tienen al Cool Cola. En vez de Coca-Cola. Con el McDonald's y también le compraron sus sucursales cuando se los quitaron. Y en Cora del Norte, pues yo creo que es obvio. Es un régimen todo socialista, todo bien, no es utópico, es lo opuesto a utópico. Está bien su régimen, no tienen libertades. Así que yo diría, seguro que Kim Jong-un dice a sus ciudadanos, les dice, No tomen Coca, que es un indicio de Estados Unidos. Estados Unidos es malo, no consuman nada de Estados Unidos, porque es malvado. No le compren nada a la Coca-Cola, es un reflejo del monopolio político capitalista. Nosotros somos bien buenos porque somos socialistas y demás. Yo creo que esa razón es muy obvia. La que me sorprendió fue la de Rusia, porque a diferencia de las otras dos, que fueron por gobiernos totalitarios, casi, por, ajá. Y esta fue por una salida militar presionada por Estados Unidos. Estados Unidos, este... Sí. Sí. Qué raro que no tengan Coca-Cola, nomás son de 3,296 países que no tienen Coca-Cola. Eso es raro. Muchas gracias por ver, denle like, suscribanse y comenten. Esto fue la nueva serie del canal de Datos Insólitos.